Monterrosa Oiga compadre si usted va a beber Ay no más dígame cuánto le presto En el bolsillo traigo quinientos de diez Con esa plata yo creo que aquí amanezco En el bolsillo traigo quinientos de diez Con esa plata yo creo que aquí amanezco Y todavía no he sacado los de cincuenta Y al cantinero los noto desconfiado Ay no más dígame cuánto da la cuenta Porque yo a usted no le estoy pidiendo un fiajo Ay no más dígame cuánto da la cuenta Porque yo a usted no le estoy pidiendo un fiajo Vamos a beber y a mujeriar Vamos a beber y a parrandear Vamos a beber y a mujeriar Esta vida se acaba y no vuelve más Esta vida se acaba y no vuelve más Siento que ni lo entran Y Liliana Polo en la sierpe Y ahí le mando a Lemmy García y Lemmy Beltrán Progresando, progresando Progresando Yo aquí amanezco hasta que salga el sol Porque la plata se hizo pa' disfrutarla Oiga compadre, repite esta canción Que esto está bueno Que esto está bueno y creo que no me vaya Vamos a beber y a mujeriar Vamos a beber y a parrandear Vamos a beber y a parrandear Vamos a beber y a mujeriar Esta vida se acaba y no vuelve más Esta vida se acaba y no vuelve más Esta vida se acaba y no vuelve más All day dame Ahí V Guavi Gracias.